Venimos con La Viuda Alegre esta noche ya cuando son las 10 de la noche y se sigue trabajando en La Viuda Alegre. La Viuda Alegre La Viuda Alegre La Viuda Alegre Pero la nalga tiene que hacerla más redonda. La nalga tiene que hacerla más redonda. La Viuda Alegre 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 Esas trompetas son simbólicas. Es como la Biblia habla. Las trompetas son lo que la capacidad, lo que la gente tiene hasta la edad. El verbo. Es como Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios. Por eso usted no es lo que dice, no toques trompetas. No toques trompetas y que usted no se adelantara a acontecimientos. ¿Es sí o no, David? La gente tiene mucha religión. Y vi los ángeles, es que es que es para Israel, que yo no entiendo. Se están tomando las trompetas donde los hablo todo. Ya los ángeles quedan apnegados y son trompetas. Trompetas son anuncios y esos anuncios están en la Biblia. O lo menos las profecías, que se habla en la Biblia. Eso ya está escrito y eso es con voz de trompeta. Gracias por ver el video.